Hola a todos aquí GalanmonX con otro video de mi serie de videos de curiosidades sobre Digimon, y como se habrán dado cuenta esta vez es con curiosidades de la cuarta temporada de Digimon, hablo de Digimon Frontier. Ahora comencemos. Número 1. En la versión original de esta temporada Lord Nightmon es hombre mientras en la versión inglesa su género es cambiado al de una mujer y además es una mujer la actriz de doblaje. Número 2. El tono de voz de muchos personajes ha sido cambiado. Grumblemon habla como un matón callejero en la versión estadounidense, mientras que en la japonesa habla normal con acento antiguo japonés y además Ramon habla como mujer adulta en la versión japonesa, pero mientras tanto en la versión estadounidense habla como una niña. Número 3. En el episodio 6 de esta temporada dos escenas son eliminadas. La primera en ser censurada es cuando JP es lastimado por Zoe y la segunda cuando Koji golpea a Takuya con un palo. Número 4. Por alguna razón en el episodio en el que aparecen los Minomons estos siempre terminan sus frases con Mino, mientras que como pudimos ver en Digimon 02, el Minomon de Ken nunca terminó sus frases con Mino. Número 5. Esta es la única temporada en la cual ningún niño elegido posee un Digimon camarada. Número 6. En esta temporada es en la única en la cual muere un niño elegido, el cual es Koichi, curiosamente una de sus transformaciones es que ser Leomon y como sabemos los Leomons siempre mueren. Número 7. En el episodio 11, Gekomon predice el futuro emborrachándose y se Picmon golpeando a la gente con el Meran. Todo fue censurado en la versión estadounidense. Número 8. En el episodio 15, cuando Zoe aparece quitándose la ropa para probarse bañadores, la secuencia en la que comienza a quitarse la camiseta y su demás ropa fue retirada. También se quitó la imagen en la que aparece Zoe con un bikini rojo ajustado, aunque esta última escena se aparece en las demás versiones. Número 9. Este mismo capítulo fue una forma de hacer un reconocimiento a los creadores de Digimon Adventure, pues esta escena hace referencia a cuando Tai y Hoi miran a Mimi desnuda, justo en el mismo número de capítulo que este. Número 10. Como sabemos en la versión estadounidense este anime fue censurado gravemente, pues incluso fue eliminada la escena de cuando los niños se encentran dentro de Mercurimon y dentro de este salen unas manos y una toca a Zoe y ella pensando que era Takuya le da una cachetada. Número 11. En los episodios del 48 en adelante, cuando los niños están dentro de su Sanohomon y aparecen desnudos, algunas partes de su cuerpo han sido aerografiadas para evitar que se les vean. Algo así como cuando Takato, Rika y Henry los protagonistas de Digimon Tamers evolucionan junto con sus Digimons. Número 12. Literalmente Toei Animation había planeado que esta serie fuera la última de Digimon, por eso es que Digimon Data Squad tardó mucho tiempo en aparecer a comparación de las entregas anteriores en las cuales al terminar una se esperaba a lo mucho un año, mientras que para Dats tardó más tiempo. Número 13. Como sabemos se tenía planeado que esta fuera la última temporada de Digimon, por eso Toei Animation decidió dar en esta serie muchos tributos a las anteriores entregas, algo similar a lo sucedido con Unters. Número 14. Es la única temporada de Digimon que todas las peleas se hayan hecho en el Digimundo y ninguna en el mundo humano. Contrariamente, en Unters en la cual no se hizo ninguna pelea en el Digimundo. Aquí acaba este video si les gustó denle like y suscribanse para ver más videos y les hago la invitación a ver mis demás videos, sin más que decir me despido, soy GalanmonX, hasta la próxima.